Buenos días amigos de Vitor Hidalgo, hoy es viernes 7 de octubre de 2022 y estas son las noticias. Los regidores de Nopala citaron a una sesión de cabildo el próximo sábado en la que esperan que el alcalde Luis Enrique Cadena García explique el destino de los 71 millones de pesos por los cuales dicen es investigado por la Procuraduría General de Justicia. Con 26 votos a favor, la 65 legislatura del Congreso local aprobó el nombramiento de Salvador Domingo Franco Asad como el nuevo magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo. El alcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio, informó que el ayuntamiento mantiene una búsqueda para la gestión de un predio en donación que permita ampliar la capacidad del Panteón Municipal de Pachuca. Omar Reyes, de 19 años de edad, quien desapareció a finales de octubre del año pasado en su intento por cruzar hacia Estados Unidos, apareció sin vida según confirmaron familiares. Luego de haber sido señalado de presunto acoso sexual por alumnas de la licenciatura de psicología, autoridades del Instituto de Ciencias de la Salud informaron que realizan una investigación contra el catedrático acusado de dicha conducta. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Recuerden mantener y reforzar todas las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.